¡Vamos, Sol y Mateo! Me siento a la mesa a pensar A trabajar, alguien diga que solo estás Así, así, con el oro y la frente Será mejor que vivir de la suerte Con fe y amor, trabajando con ganas La luz del sol será ahora o mañana Así, así, con el oro y la frente Será mejor que vivir de la suerte Con fe y amor, trabajando con ganas La luz del sol será ahora o mañana ¡Vámonos, señor Laura! ¡Aquí lo chido, la gente, lo está oído! ¡La sincisa! ¡La morenita! ¡Ella se fue! Dejó la puerta entre abierta y te selló Un corazón, mi corazón, yo la miré Se fue a Alejandri la noche Su amante, casual, la abrazó Se la llevó ¡No está! ¡Se fue! Por la mañana no hay besos Me siento a la mesa a pensar A trabajar, alguien diga que solo estás Así, así, con el oro y la frente Será mejor que vivir de la suerte Con fe y amor, trabajando con ganas La luz del sol será ahora o mañana Así, así, con el oro y la frente Será mejor que vivir de la suerte Con fe y amor, trabajando con ganas La luz del sol será ahora o mañana Así, así, con el oro y la frente Será mejor que vivir de la suerte Con fe y amor, trabajando con ganas La luz del sol será ahora o mañana ¡Vamos! ¡Vamos, loquita los sin límites! ¡Viva libertad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chagiratas! ¡Vamos, chido, la socia! ¡También, piedra, sol, y pases! ¡Aquí estás, vicente! En el prado y en el mar, debes de quererme mucho más ¡Ámame! Bajo el sol y por las sombras, son tus besos que me nombran así ¡Llámame otra vez! Tus palabras van en más, me acaricia siempre como si nada ¡Acaríciame! Tú bien lo sabes, Marqués, como te quiero Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor te quieras Con todo nuestro amor los dos Cuando quieras, donde quieras, tú sabes que yo te diré ¡Llévenme! 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 ¡Vámonos la guachita del loco! ¡Llévenme! 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 Como dije tú, cuando espero y no llegas tú ¡Hermano! ¿Dónde estás? Mas yo veo que regresas y me atacas y me besas así ¡Bésame otra vez! Camerún, tus palabras valen más, te acaricias siempre como si nada Acaríciame, tú bien lo sabes, flor, como te quiero Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor te espera Con todo nuestro amor los dos Cuando quieras, donde quieras, tú sabes que yo te diré Quién es me, no Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor te espera Vieron, con todo nuestro amor los dos Cuando quieras, donde quieras, tú sabes que yo te diré Quién es me Vamos al coro de Rocedal, vamos a Germán, vamos a Roby Vamos al chico de Rocedal, los cuartelos, la chica de Palleres Vamos a la chica de Maragueño Las pulgas de la ciudad de Córdoba Vamos que sigue, sigue, sigue Vamos que se viene loco Me hiciste más que a nadie Y me diste tu calor Divorciados Y yo cambio sin amarte Viendo en otra dirección Y me diste sin mesura Cuando hay tu veneración Pero es que sin mi ternura Me rompí el corazón Silencio de tu ausencia Pues que ha sido ya Silencio que le grita Y no volverás Me hubo en el silencio De esta soledad No pere el signo por no verte más Silencio que recuerda Tiempo que perdí Esos momentos en que te entregaste a mí Nada sin tus besos Sin tu piel de abrir Daría la vida por tenerte aquí Vamos Chilo y Lourdes Feliz cumpleaños El gordo del rejuicio El 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 rejuicio Exclusivo Cuarteto El rejuicio 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 Que no volverá Me hubo en el silencio de esta soledad No me resigno por no verte más Un silencio que recuerda Tempos que perdí Esos momentos en que te entregaste a mí Senado sin tus besos Sin tu piel de abrir Daría la vida por tenerte aquí Vámonos compaditos No, vámonos con Donato De Maragüeyo, Lujito de Chilinite No, silencio de tu ausencia Pues ya ha sido ya Silencio que me grita Que no volverás Me hubo en el silencio de esta soledad No me resigno por no verte más Silencio que recuerda Tempos que perdí Esos momentos en que te entregaste a mí Senado sin tus besos Sin tu piel de abrir Daría la vida por tenerte aquí Como la presa de Balvinas La chavigata El rejuicio de la granja Los ofensos 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 Cuando yo vista de noche Y cuando lloro Sus ojos tan tiernos Acelerando todo el silencio Voy por las calles Y recuerdo Cuando las luces Se mueven al mirar Y cuando el viento Despeina mi pelo Siento tu cuerpo Pegado a mi cuerpo Y acelerando Yo recuerdo Felicidad Ayúdame para olvidar Porque esta vida Siento extraña ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde estás? No puedo estar Sigo camino ¿Dónde hallarás? Amada mía Tan dejada ¿Dónde has ido? ¿Dónde estás? Vamos a ver Tío De tu recuerdo Por el largo Cuando este mundo Me canta Y mi capera Me abriga del viento Siento tu voz Que me dice Te quiero Y acelerando Yo recuerdo Felicidad Ayúdame Para olvidarla Porque esta vida Siento extraña ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde estás? No puedo estar En un camino ¿Dónde hallarás? Amada mía Tan dejada ¿Dónde has ido? ¿Dónde estás? Vamos a ver Felicidad Felicidad Ayúdame Ayúdame Para olvidarla Porque esta vida Siento extraña ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde estás? No puedo estar Sigo camino ¿Dónde hallarla? Amada mía Tan dejada ¿Dónde has ido? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está?